Y entre otras informaciones, los dos proyectos que fueron presentados por la Administración Municipal fueron aprobados en el Consejo de Arauca. En las sesiones extraordinarias del Consejo también fue aprobada la creación del Fondo de Contingencia para la Alcaldía. En el Consejo Municipal de Arauca se aprobó el proyecto tributario que presentó la Administración Municipal, también la creación del Fondo de Contingencia. Las sesiones extraordinarias del Consejo fueron clausuradas. Yo cada vez me convenzo que cuando hay un objetivo en común, independiente del color, la raza, la religión, todos vamos hacia allá. Y esa es una de las cosas que uno encuentra, por ejemplo, en los congresistas de la costa. Ellos, cuando es de pelear por su región, todos se unen. Igual nos ocurrió ahorita en esos dos proyectos que presenté en el caso de Hacienda. Uno, de la creación del Fondo de Contingencias. Eso es tratar de sanear las finanzas hacia futuro. Eso es lo que hacían nuestros padres de que lo que ganaban reservaban una platica para posibles situaciones hacia futuro. Esa es la creación del fondo. Hay una serie de demandas en contra del municipio, pero solamente cuando la rama judicial lo determine si nos condenan o no, tendríamos que pagarla. Pero frente a esa situación es mejor ir dejando una reservita de los ingresos corrientes de libre destinación. Ese es el objetivo del Fondo de Contingencia. Entonces, se autorizó y fue aprobado por el Consejo Municipal, gracias a Dios, para que de los ingresos corrientes de libre destinación se separaran anualmente el medio por ciento de ellos con el fin de dejarlos de reserva para posibles o potenciales situaciones, que eso solo define la rama judicial. El Secretario Municipal de Hacienda de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que el segundo proyecto aprobado fue para que empresas nuevas lleguen al municipio de Arauca. Fue un segundo proyecto que también presentado por Hacienda, en el cual lo que nosotros quisimos era dejar unos medios o una disposición o un ambiente o una vía para que empresas nuevas vengan y se constituyan en el municipio de Arauca, de tal forma que hacia ellos va un beneficio tanto en industria y comercio como en impuesto predial durante cuatro años. Esa es una solicitud que nos hizo la Cámara de Comercio. Ella solicitaba ocho. Sin embargo, nosotros aquí, cuando hicimos la proyección, encontramos que iniciáramos con cuatro años y que la nueva administración, en su análisis y el comportamiento de la renta lo mirara y lo podía extender. Otra cosa que nosotros tuvimos en cuenta es que ya quienes vayan a crear empresa, el certificado que le pedían en la Cámara de Comercio por el uso del suelo es totalmente gratis. Entonces, ya lo que nosotros estamos es mirando cómo se agiliza y se evita traumatismos y costos para que la comunidad y aquel emprendedor pueda constituirse empresa en unión con la Cámara de Comercio más fácilmente. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el alumbrado público de la capital araucana para las industrias se rebajó del 15 al 10%. El caso del alumbrado público, la industria tenía un porcentaje alto del 15%. Si nosotros estamos buscando facilidades o creando un ambiente propicio para que se cree industria, pues nos toca que darle las facilidades para que ellos lo hagan. En el caso del alumbrado público, ellos contribuyen con el 15%. En este caso, se rebajó al 10% para las industrias. Y otra que hicimos fue tratar de actualizar el estatuto basado en un fallo del Consejo de Estado donde determinaba la base grabable del impuesto del alumbrado público. En esas condiciones, nosotros blindamos de que sea futuro, podamos tener un estatuto, sobre todo en el caso del alumbrado público, que nos garantice la financiación para que en los próximos años la administración que venga tenga la opción de modernizar el alumbrado, que ya lo puede cambiar a luz LED o a luz solar, que se pueda estar al día en el pago del servicio de energía de alumbrado público, se pueda tener la interventoría y pueda haber una expansión, sobre todo porque nosotros vemos con optimismo que Arauca cada día crece más. Las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca fueron clausuradas en la mañana del 20 de diciembre del presente año.